Hola amigos, bienvenidos a tu canal de costura. Hoy traemos un hermoso proyecto, se trata de un vestido para bebé, muy funcional para una bebé de 3 meses. Primeramente, en un pliego de papel vamos a colocar dos trazos, dos líneas. Estas líneas pueden tener un borde de 2 a 3 centímetros y colocamos una línea recta, una línea vertical. Trazamos una línea, luego trazamos una horizontal con el mismo borde, la misma distancia, dos centímetros. En el cruce de las dos líneas vamos a marcar un punto en el cual vamos a comenzar a colocar las medidas de este hermoso vestido que tenemos para hoy. De este punto vamos a colocar hacia adentro, vamos a colocar 8 o 9 centímetros, vamos a colocar 9, colocamos un punto. De este mismo punto vamos a colocar hacia adentro 4 centímetros, 4 centímetros punto 5. Toma nota, amiga, de los puntos, de los centímetros. Hacia abajo vamos a marcar 3 centímetros y medio. También vamos a bajar 2 centímetros para la parte trasera. Vamos a unir estos puntos, así. En este punto vamos a bajar 1 centímetro y colocamos una línea recta. Del punto principal vamos a bajar 9 centímetros y colocamos un punto. De este punto hacia adentro vamos a marcar 11 centímetros y medio, lo colocamos así, colocamos la cinta y buscamos el número 9, 9.5 y marcamos un punto. Trazamos una línea horizontal, trazamos esa línea y vamos a hacer una línea recta en el despliegue de hombro hacia abajo. Luego vamos a colocar del escote de la parte trasera o del punto principal mejor, hacia abajo vamos a colocar 27 centímetros. Del punto principal hacia abajo 27 centímetros. Vamos a colocar igual medida, 11.5, 11.5 centímetros lo que marcamos acá, tenía 10. Y acá también colocamos la misma medida, 11.5, trazamos una línea, vamos a hacerlo así. De este punto vamos a marcar 4 centímetros. Ahora sí vamos a unir los puntos, pero antes acá vamos a marcar la mitad, colocamos uno hacia adentro, un centímetro hacia adentro y vamos a unir estos puntos. Así. Y este lo vamos a unir con este que está acá. Luego vamos a unir haciendo una línea recta, la parte inferior, así. Luego de acá vamos a subir un centímetro y hacemos un pequeño despliegue para ovalar esta parte. A estas medidas que tenemos acá le vamos a agregar un centímetro para la costura. un centímetro, tanto la parte trasera como la parte delantera del cuello. Acá le podemos colocar, si lo queremos un poco más abierto, podemos bajar un centímetro y pronunciamos más el escorregue. Y por un lado también colocamos un centímetro para la costura también en la parte baja. Bueno amiga, este es el patrón básico de nuestro vestido que vamos a realizar el día de hoy. Ahora sí, vamos a recortar esta guía. Ahora sí, vamos a recortar esta guía. Muy gifted. Y así, vamos a recortar esta guía. Un centímetro. Y así, vamos a recortar la guía. Muy alto. Abre, aquí vamos a recortar la guía. Como no lleva ni botones ni lleva cierre, vamos a recortar esta parte. Ahora sí, ya tenemos nuestra guía y vamos a comenzar buscando tela. Acá tenemos una tela muy suave, muy bonita. Y la vamos a doblar, nos guiamos por el orillo, dejamos la parte principal hacia adentro y sobre ella vamos a colocar nuestra guía. Acá la tenemos, vamos ahorrando tela. Eso es, ahora vamos a sujetar con los alfileres y vamos a recortar primeramente la parte trasera. La parte trasera es esta que es un poco más alta. Y comenzamos. Gracias. 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 ¿Ves? Ya tenemos la parte trasera. Vamos a quitar los alfileres y vamos ahora a recortar la parte delantera del residuo. Fíjate. Va a quedar muy bonito. Sigue nuestro paso a paso. Ahora sí, vamos a comenzar a recortar la parte delantera y para ello vamos a recortar, a hacer unos cortes. Así. 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 Ahora sí, vamos a mezclar. bien lo que viene. Bien. Gracias. Gracias. Tenemos un estilo básico tipo A, va a quedar muy precioso. Acá tenemos ambos lados, tanto la parte facera como la parte delantera. Y con la parte delantera vamos a comenzar a trabajar colocándole unos detalles. Buscamos la parte principal. Vamos a hacerle mejor un escote más pronunciado, tipo plástico. Vamos a recortar otro poquito. El mismo ancho pero un poco más abierto. Así. Eso es. Ahora sí vamos a colocar como detalle acá. Para este detalle tenemos un hermoso color que contrarresta. Queda muy bonito. Y vamos a tomar medida. Así hasta acá. Vamos a recortar. En la parte central, en la mitad, vamos a colocar esto. Este detalle. Lo colocamos en la punta de la cinta, el color de nuestra preferencia. Y lo vamos introduciendo así. Vamos a ir dejando tres orificios. Ok. Ya colocamos el detalle en la parte delantera. Hicimos dos costuras. Estas costuras que están acá las vamos a retirar poco a poco. Vamos a ir retirando estas costuras para que no se vean. Poco a poco la vamos a ir retirando. Primero vamos a colocar en la parte trasera. La vamos a colocar así. La doblamos. Y en la parte de la mitad de la parte superior, vamos a hacer un corte. Una abertura. Esta abertura va a tener ocho centímetros. Eso es. Aquí vamos a colocar una pequeña franja de tela. Buscamos tela. y otra. Vamos midiendo. Vamos a recortar que nos quede derechita Ok, colocamos un refuerzo en la parte de la abertura de la parte trasera Colocamos una franja de 2 centímetros de tela Le pusimos costura Luego doblamos un centímetro hacia adentro Le pasamos costura y nos queda así De una manera muy fácil y sencilla para que tú lo realices tú misma Ok, ahora lo colocamos de cara ambas Para unirla por los hombros Pasamos costura por los hombros Colocamos ya la costura por los hombros También realizamos un zigzag Ahora vamos a colocar un refuerzo En la parte de la sisa Tenemos aquí unas tiras cortadas al selgo Para que esta ceda al doblar o al voltear Y la colocamos así en la parte principal La vamos a colocar así Vamos a pasar una costura por todo el contorno Dejamos la costurita para la parte trasera Y seguimos hasta llegar acá Luego vamos a doblar un centímetro Así Luego uno hacia adentro y pasamos costura De igual manera De igual manera de este otro lado También lo vamos a realizar en el cuello Con una cinta también cortada al sesgo De dos centímetros de ancho Vamos a colocar, dejamos un centímetro Y lo colocamos de igual manera por todo el contorno Hasta llegar acá También vamos a doblar un centímetro hacia adentro Amiga, ya colocamos el faralao Fíjate, también realizamos un zigzag Nos queda muy bonito También le colocamos en la parte trasera El ojal El cual realizamos con la misma tela Y le colocamos el botón Fíjate, queda muy bonito Espero que te guste, amigo El proyecto del día de hoy Es un vestido para una cocción especial Acá en esta parte Podemos colocarle un detalle Un lacito Lo podemos colocar con hilo y aguja Así Espero, amiga, que este video lo puedas compartir Con tus familiares y amigos Y no te olvides de suscribirte al canal Para ver más bellezas de vestidos Para niña, para bebé La talla que tú prefieras Házmelo saber Fíjate No te olvides de darle me gusta Compartir el video Suscribirse al canal Y hasta el próximo proyecto No te olvides de suscribirte al canal ¡Gracias! Gracias por ver el video.